Bueno amigos, seguimos acá con esta pequeña muestra de dominio por parte de Sarada Vale, nos está interrogando un poco lo que viene siendo todo Chaktan, así hasta saber cómo usar el Chaktan, vale, no podemos simplemente deslegar y decirle Sarada, venga les notizo, obviamente no, así que toca aprender a manejar el Chakra y mentirle por ahora No sé quién soy, sí, sí, pero no entiendo por qué será censurable, nada, no creo que sea censurable Eh, ¿sensurable? Estoy pensando si será censurable en YouTube Ay, no creo, no, 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 esa parte no es censurable, la verdad Yo creo que tiene que ver con eso, pero se me hace sospechoso Vale, me llamo Sarada, ¿y tú cómo te llamas? O recuerdo que me llamo, pues obviamente tenemos la opción de decirle el nombre De clan, ¿de qué clan eres? Pues si somos cero y somos games, pues cero games ¿Qué más quieres que te diga, Sarada? ¿De qué aldea vienes? Ni idea de qué aldea vengo Te preocupes, si quieres te llevo a la aldea y ahí te quedas unos días, es lo menos que puedo hacer después de atacarte así Ahora sígueme y te llevarás a la aldea Le queda muy bonito la ropa que tiene, pues está Sarada ¿Qué fan de Naruto no quisiera ir a Konoha? Exactamente, o sea, ¿qué fan de Naruto no quisiera ir a Konoha? Bien, llegamos Sueño por fin se cumplió, quiero llorar Vale, sería épico que en algún momento de la historia uno pudiera ir a un juego de Naruto En realidad, virtual sería Pero que sea esta índole, ¿no? Que sea un héroe Esa es la casa de los Osumaki Está Hinata y Himawari Vale, por lo que Hinata pasa sola en casa Bueno, estamos vidrando los sitios Esa es la sábana, puedes venir cuando quieras ¿Te puedes venir conmigo algún día? Claro, cuando quieras Vamos a algo de lanzadas, vale, sigamos viendo Esta es la florería Yamanaka Cualquier cosa que tenga que ver con flores, puedes venir aquí ¿Te gustan las flores? Aquí no se pregunta Por si un día te quisiera regalar flores, baby Tremendo Sí Estamos siendo un poco de pasados con una desconocida Bueno, ¿qué estará? Este es sitio nuevo, se vienen cosas chidas aquí Vale, esa es otra tienda Te la mostraré, como ves, es una tienda más 18 Aquí comprarás trajes para las chicas, juguetes y cosas así Muchos trajes estarán disponibles para los Patron Pero habrá unos cuantos gratis De momento eso es todo, los quiere Arte Y de quien sea, pero está buena Y este es Ichiraku Ramen, el mejor restaurante de Konoha Y el favorito del séptimo Ah, perdón por la pregunta, pero ¿cuándo murió el séptimo? Sí, es algo curioso, ¿cuándo murió? Ah, lo siento mucho, no pensé que fuera tan poco Eh, sí, es un poco triste que no sea Naruto en un juego de Naruto Pero, eso es lo que hay Un trabajo, ¿eh? Puedes quedarte aquí, son unos apartamentos que tienen un día para los visitantes Quédate todo el tiempo que necesites Esa es una tienda de armas Aquí puedes encontrar equipamiento ninja Y puede que te dé un trabajo de medio tiempo Creo que ya sé de quién es Pues obviamente es de Tenten, pero Sigamos viendo que faltan más cosas Esa es mi casa, yo con mi madre Sakura Tal vez luego te la presente Cualquier cosa que necesites, aquí estaré Vale, muy amable, Sara Eh, ¿qué más vemos? Fue tan rápido que no pude ni siquiera mirar dónde es Bueno, aquí ya estuvimos, sí, 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 sí Eh, tantas casas juntas Vale, aquí ya Y como fui saltando de una en una No me di cuenta Esa es la casa Eh, vale Imposible que me quede el tutorial Sigamos mirando Tío, que la floriría ya en Manaca Uff, quedan tan idénticas las casas No hay una que Que uno diga que se diferencian Bueno, Kunoichi Trainers De que cada caso es diferente Relativamente diferente, claro Pero aquí todos son muy similares Vale, no sé Y aquí también Eh, disculpan Disculpen la confusión tan bárbara Pero es que es verdad En encuentro Vale, vale, era acá Era el último edificio A la derecha Bajando Vale, eso es como el hospital Hace unos meses inventaron esto Un celular Muy conveniente Ha avanzado un chingo la tecnología Sí Conveniente Creo que recuerdo algo sobre eso En serio Esto se habrá así Vale Vale, vamos a ver ¿Qué hacemos con el teléfono? Tengo el sentimiento De que sí lo fue Vale No, eso está Es algo inteligente No me fío mucho De esa nada Realmente Puede que nos Agarre con la guardia baja Tengo que Ganar lo suficiente Con la admisión Y sería Algo como un regalo De bienvenida Vale, está bien Listo Aquí tienes tu celular Vale Nos dio el contacto Para que le escribamos Y nos da dinero Más encima Nos dio 50 No es nada Al menos que pueda hacer Por atacarte actualmente Vale Creo que ya conocimos Konoha Te dejo para que te acomodes En la aldea Y lo descubras solo Luego te envío un mensaje Para asegurarme Que tu número funciona Vale Bueno, obviamente Descansar Es algo repentino En todos los acontecimientos Muy rápido Pero pues Mejor así, ¿no? Que vayamos del grano Vale Y muy hermosa Sarada Desconocida Registra mi número Y con este mensaje De texto Que nos envió La desconocida De Sarada Dejamos por aquí El capítulo Tiene buena pinta La verdad Así que vemos En el siguiente Amigos Bye, bye